Bienvenidos a OMP Informa, espacio producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Soy Santiago Galdos y Cintia Rocha. Hoy les traemos noticias relevantes en materia electoral para que usted esté debidamente informado. Para empezar, la OMP viene desarrollando diversas innovaciones tecnológicas para acelerar y simplificar el trabajo de los miembros de mesa. Una de ellas es el sistema de escrutinio automatizado. Aquí te mostramos en qué consiste. El próximo 7 de julio, en 12 distritos del Perú, se realizarán las elecciones municipales complementarias y para ello la OMP empleará nuevamente el sistema de escrutinio automatizado SEA. Se trata de una innovación tecnológica que automatiza la etapa final de la jornada electoral, el escrutinio, y que es utilizado exclusivamente por los miembros de mesa para el traslado de los resultados mediante el uso de equipos electrónicos. Efectivamente, el sistema de escrutinio automatizado es un sistema desarrollado por OMP. Fue creado con la finalidad de poder darle facilidades a los miembros de mesa en su labor en la jornada electoral. Finalidad también de modernizar la gestión electoral a través de nuevas soluciones tecnológicas. Esta innovación tecnológica se conforma básicamente por una laptop, una impresora, un sobre con clave del equipo y un dispositivo de USB, todos ellos puestos a disposición y uso de los propios miembros de mesa. Una vez concluida el ingreso de esta información, el sistema imprimirá las actas de escrutinio. Una vez impresa las actas de escrutinio, el miembro de mesa firmará estas actas. Esta información ya ingresada es guardada en este USB para llevarla a un punto de transmisión y un personal de OMP, que se denomina técnico de transmisión, hará la transmisión hacia la sede central. Como pueden apreciar, es un paso sencillo de poder manejar durante la jornada electoral. Para el caso del miembro de mesa, precisamente. Este procedimiento, mediante el uso de equipos electrónicos, a diferencia del sistema de votación convencional, reemplaza la transcripción manual de resultados, reduce drásticamente el porcentaje de actas observadas, disminuye la cantidad de actas extraviadas o siniestradas y reduce el tiempo de emisión de los resultados, los cuales son enviados de forma instantánea y segura, demostrando así procesos electorales transparentes y eficientes. ¿Sabías que en las últimas elecciones, en las regiones de Puno y Moquegua, se registró una participación del 80% de los miembros de mesa? Y que por el contrario, en otra región hubo un 70% de autentismo. ¿Quieres saber cuál es? No se pierda la siguiente entrevista. Adelante, Cintia. Gracias por el pase de Santiago. En esta oportunidad nos encontramos con Clédy Gutiérrez, ella es especialista en educación electoral de la OMP y nos va a explicar acerca del importante papel de los miembros de mesa en un proceso electoral, sobre todo ante los próximos comicios complementarios del 7 de julio. ¿Cómo estás, Clédy? Bienvenida a tu informe. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son las funciones de los miembros de mesa? Los miembros de mesa tienen gran responsabilidad en la conducción de la mesa. Son quienes se encargan de instalar la mesa de votación, de desarrollar el proceso electoral, atendiendo a los electores y de llevar adelante el escrutinio de los votos. ¿En los últimos años cómo ha sido esta tendencia? ¿Cómo ha sido la participación de estos sectores electorales? Si hablamos de dos procesos en particular, de las elecciones generales y de las elecciones regionales que hemos tenido en el 2016 y el 2018 respectivamente. La participación, digamos que hay departamentos que tienen una buena participación de miembros de mesa. Por ejemplo, Puno, Moquegua, donde la participación aproximadamente llega a un 80% de miembros de mesa que asisten a las mesas de votación. Sin embargo, y lamentablemente, también hay regiones que son menos participativas en ese sentido. Tenemos un caso bien particular que se dio en las elecciones generales, donde el departamento de Cajamarca tuvo, los miembros de mesa del departamento de Cajamarca tuvieron una escasa participación. Alrededor del 70% de miembros de mesa no acudieron a sus mesas de votación. Por suerte, en las elecciones generales del 2018, esta situación no se volvió a repetir. Pero todavía se permanece esta figura de inasistencia de miembros de mesa en regiones como Noreto, donde hay una inasistencia de aproximadamente 40% de miembros de mesa. En el Congreso se debate si el miembro de mesa debería recibir una subvención económica. Existe, como parte de las propuestas de reforma política, esta figura de darle un incentivo al miembro de mesa. ¿Qué significa pagarle al miembro de mesa por su participación en la mesa de votación? Se habla de cifras diversas. Por ejemplo, sería una que considera el pago de 65 soles aproximadamente, que esto equivale al 1.5% de la unite. Y lo que busca es fomentar la participación de los miembros de mesa. Desde tu experiencia personal, ¿cómo se desarrolla el papel de miembro de mesa en un plan estancado? Por citar dos ejemplos, uno que se encuentra aquí, muy pegado a nosotros. Hablamos de Ecuador, donde hace muy poco hubo elecciones. La figura de los miembros de las juntas receptoras de votos, allí no son mesas de votación, sino juntas receptoras de votos, es muy similar a la nuestra. También se realiza la designación, ahí sí es una designación, no hay un sorteo, de tres miembros vocales, de tres vocales para juntas receptoras de votos titulares y tres suplentes. Estos también, si no participan, son pasibles de una multa, que asciende aproximadamente a 55 dólares, más o menos. En el caso de El Salvador, que está en Centroamérica, ahí existe una participación muy grande de los políticos, de las organizaciones políticas. Ahí los partidos políticos presentan a quienes van a conducir las juntas receptoras de votos. Ahí no hay una multa, por el contrario, los partidos se les paga a estos que van a representar a los partidos en las juntas receptoras de votos. Entonces, son dos figuras diferentes. En relación a las elecciones complementarias del 7 de julio, ¿cuántos miembros de mesa van a participar? Tenemos aproximadamente 1.004 miembros de mesa. Si abriamos 169 miembros de mesas de votación. ¿Cuándo iniciarían las capacitaciones? El 28 de mayo. Esta actividad está a cargo del personal que se contrata en las oficinas descentralizadas. Sabemos que por cada distrito va a haber un capacitador, y eso es muy bueno, porque esta persona va a tener la responsabilidad de capacitar a los diferentes actores electorales, principalmente a los miembros de mesa. También quienes van a apoyar la capacitación son los coordinadores de mesa. Tendremos aproximadamente unos 1.000 coordinadores de mesa quienes acompañarán y apoyarán esta actividad. Existe un alto grado de componente cívico en las funciones que desempeña el miembro de mesa. ¿Qué acciones garantizan? Los miembros de mesa son los que garantizan transparencia, son los que garantizan la neutralidad de un proceso electoral. La OMP es encargada de organizar el proceso electoral. La OMP busca mecanismos para que no haya ningún cuestionamiento al proceso, pero la labor en las mesas de votación la conducen los miembros de mesa. Ellos tienen una labor fundamental, de ahí que su presencia es necesaria. Ellos son los que reciben los votos y ellos cuentan los votos. Entonces, por eso es que buscamos que participen. Agradecemos, Clay, tu participación en el programa. Una vez más hay que recordarle a la ciudadanía que este 28 de mayo inician las capacitaciones para los miembros de mesa, tarea que permitirá que puedan garantizar transparencia y también neutralidad a este proceso electoral. Volvemos a estudios. El último domingo, más de 6.000 nutricionistas colegiados eligieron a sus representantes para el periodo 2019-2021 y OMP estuvo ahí para dar su asistencia técnica y asegurar que los comicios se desarrollen de manera transparente y eficiente. La elección se realizó el pasado domingo 14 desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en los consejos regionales de Piura, Trujillo, Chiclayo, Lima, Arequipa, Puno, Cusco, Loreto, Ica, Huancabelica, Moquegua, Tacna y Callao, con un total de 29 mesas instaladas. Hoy día elegimos a la junta o la directiva al Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas. Elegimos también a los miembros o directivos del Consejo Regional IV y de todos los delegados que pudieran haber institucionales. Le hemos brindado lo siguiente. En primer lugar, asesoría para la planificación del proceso electoral. Los hemos acompañado durante toda la etapa de ejecución y estamos hoy día durante la jornada electoral. Hemos capacitado a los miembros de mesa y prestado útiles electorales, así como nos hemos hecho cargo en la sugerencia de asistencia técnica del diseño de los materiales electorales. El encargado que nos capacitó de la OMPEN básicamente nos explicó acerca de las funciones, de cómo deberíamos aperturar la mesa, en qué iba a consistir, cómo deberíamos verificar las actas, el padrón, para que no haya ningún problema. En el caso, por ejemplo, si los colegiados se encuentran hábiles o inhábiles, entonces para que no haya ningún problema en ese caso. Agradecer también al personal de OMPEN que nos capacitó ese día. Fueron dos capacitaciones en dos turnos. En todo caso, debería agradecerle por el apoyo que nos ha brindado. La vez pasada yo también fui miembro de mesa. Sé que nos apoyan bastante, sé que nos capacitan y también han ayudado a que esto sea mucho más factible. En el caso específico del Consejo Regional 4 Lima, se convocó a cerca de 4.000 electores en 15 mesas de sufragio. La votación se realizó en el local del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Telefónica del Perú, en el Cercado de Lima. OMPEN en realidad para nosotros, todos los comités regionales y el Comité Electoral Nacional, ha sido de gran apoyo y de guía y una excelente asesoría. En la OMPEN seguimos consolidando la cultura democrática en las universidades. Esta vez se brindó asistencia técnica de las elecciones de autoridades y representantes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Las elecciones, realizadas el 10 de abril, tuvieron como escenario diversos locales de votación en el campus de la universidad y transcurrieron entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. El proceso estuvo destinado a elegir al decano de la Facultad de Ingeniería Petrolera y a los docentes representantes de los consejos de las Facultades de Ciencias, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Química y Textil. La Universidad Nacional de Ingeniería, cumpliendo un mandato de la ley universitaria y nuestra Directiva de Asistencia Técnica, solicitó nuestra presencia desde enero de este año, como lo ha venido haciendo durante los últimos años, y estamos organizando o ayudando a organizar al Comité Electoral elecciones en cuatro facultades. En las diversas etapas del cronograma, llámese en la definición del padrón, en la definición de candidaturas, en la participación de los miembros de mesa en la capacitación, en nuestro apoyo con el diseño de formatería electoral, y hoy mismo, durante la jornada, los actores electorales están recibiendo nuestra asistencia. La asistencia técnica de la OMP consistió en la asesoría al Comité Electoral, la capacitación a los miembros de mesa, estudiantes y docentes, así como el apoyo en el diseño de los formatos electorales. La OMP nos ha apoyado bastante porque nos ha ayudado más que todo, a veces hay problemas sobre el cómo votar, el cómo hacer las elecciones de tal manera que no haya problemas, los personeros también cómo deben estar, los presidentes de mesas también, y también nos han apoyado de tal manera que el cómo deben estar distribuidas la ubicación física de una mesa, con respecto a otros, donde deben estar las cabinas, para que no haya ningún inconveniente a la hora de votar. De esta manera, la OMP contribuye con el fortalecimiento de una cultura democrática y electoral en los claustros universitarios. Hola, en esta ocasión hablaremos de la publicación titulada El financiamiento de los partidos políticos en el Perú. Esta investigación expone el panorama del financiamiento de los partidos políticos en las elecciones generales 2016, basándose en la información oficial de la OMP. El primer capítulo revisa y compara diversos aspectos del financiamiento político en América Latina y el Perú. El segundo capítulo desarrolla el proceso del financiamiento público de los partidos políticos durante las elecciones generales 2016. El tercer capítulo corresponde al análisis del financiamiento privado, específicamente los gastos de campaña. Y el capítulo final revisa la supervisión y sanciones en América Latina y multas impuestas a organizaciones políticas peruanas. Para consultar esta y otras publicaciones, puedes descargar el texto completo de la página web de la OMP en el módulo de Biblioteca e Investigación. Además, puedes visitar nuestra biblioteca en la sede principal OMP, ubicada en Girón, Washington, 1894, cercado de Lima, en el horario de lunes a viernes de 8 y 30 am a 5 pm. ¡Te esperamos! Bueno amigos, hemos llegado al final de esta edición de OMP Informa. No se olviden seguirnos por nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También visitarnos o también en nuestra página web www.ompe.gov.pe Hasta la próxima. ¡Gracias!